Los contagios por coronavirus continúan al alza en los Palacios Sevilla-Franca. Tras la actualización de los datos, este miércoles 5 de enero, la tasa de incidencia registrada en nuestra localidad es de 908 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de ser una cifra preocupante, sin embargo, es una de las tasas de contagio más bajas del Distrito Sanitario Sevilla-Sur, que en su conjunto hoy ha presentado una incidencia que roza los 1.200 casos. La de la provincia de Sevilla está en 1.350 casos por cada 100.000 habitantes. Concretando los datos que en esta jornada ha presentado los Palacios Sevilla-Franca, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía refleja en su portal que oficialmente en nuestro pueblo se han contagiado en los últimos 14 días un total de 350 personas, de las que 186 han sido diagnosticadas de COVID en la última semana. De ayer a hoy se han contabilizado 25 nuevos contagios. Por tanto, estas cifras dejan de manifiesto que la curva de estas estas olas sigue ascendiendo. Desde el inicio de la pandemia, Andalucía ha sobrepasado ya el millón de casos positivos de coronavirus detectados por pruebas diagnósticas. Actualmente, los pacientes ingresados alcanzan los 1.333 y los más graves son 194 que permanecen en las unidades de cuidados intensivos. Según la Junta de Andalucía, han fallecido por coronavirus 12 personas en Andalucía desde la última comunicación, sumando 11.599 víctimas mortales al global desde el inicio de la pandemia.